Buenas tardes alumnos de PRE. Entonces vamos a iniciar con el curso de Historia Universal. El tema a tratar el día de hoy es la prehistoria. Número 1. Concepto. Se conoce como la prehistoria a la etapa de la historia de la humanidad que abarca desde el origen del ser humano hasta los primeros testimonios escritos. Se estima que la prehistoria pudo haber iniciado hace 4 o 5 millones de años aproximadamente. 2. ¿Cómo se encuentra dividida? La prehistoria se encuentra dividida entre la edad de piedra y la edad de los metales. 2.1. La edad de piedra. La edad de piedra se encuentra subdividida en Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. A. Paleolítico. Concepto. Este periodo abarca alrededor del 95% de la evolución humana. Se desarrolló entre los 4 millones de años antes de Cristo hasta los 15.000 años antes de Cristo. El término Paleolítico significa piedra antigua. Características generales del Paleolítico. Es el periodo más largo y antiguo de la historia de la humanidad, como ya lo habíamos señalado. Siguiente punto. Los cambios climáticos abundaban ya que se alteraban entre periodos de glaciación e interglaciación. Siguiente punto. Se produjeron 4 glaciaciones que daban inicio a épocas de clima polar. Estas son llamadas. La glaciación de Gunz, la glaciación de Mindel, la glaciación de Ries y, por último, la glaciación de Wisconsin. Siguiente punto. Casi toda Europa se encontraba totalmente congelado, excepto por algunas riberas del mar Mediterráneo. Y como último punto. Por ser la fase más prolongada de la humanidad, se subdivide a su vez en tres etapas. El Paleolítico Inferior, el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior. El Paleolítico Inferior. Características. Primer punto. Se basaban en la recolección, caza y también en la pesca. Siguiente punto. El hombre de esa época era un ser nómada. ¿Qué quiere decir esto? Que se trasladaba de un lugar a otro sin tener un espacio fijo. Siguiente punto. Realizaban los campamentos, que vendrían a ser los primeros asignamientos humanos. Siguiente punto. Utilizaban herramientas y armas de piedra tallada, trabajadas de manera rudimentaria. Siguiente punto. Se organizan en bandas. Fue el primer colectivo social humano. El penúltimo punto. El canto tallado. ¿Qué fue esta herramienta? Es considerado como el artefacto más antiguo fabricado por el ser humano. También se le conoce con otro nombre. El nombre de Pebleculture. ¿Qué quiere decir la cultura de los guijaros? Y como último punto. En esta época aparecieron los homínidos. Por ejemplo, en el África apareció el homínido más remoto de la especie humana. El Ramapitecus. También en este continente se encontró vestigios de el Australopitecus. Por ejemplo, ahí tenemos al Lucy. Y también al Homo habilis, que fue el primer creador de herramientas. En el continente asiático también fueron encontrados al Homo erectus. Fue el primer homínido en hacer el uso del fuego. Y en Europa también fueron encontrados los vestigios del Homo antecesor. Paleolítico medio. Características. Primer punto. Estuvo definido por la presencia del Homo sapiens. O también llamado el Homo de Neandertal. Siguiente punto. Fue llamado la época musteriense por haberse encontrado los fósiles en Francia. En la localidad de Le Monsdion. Siguiente punto. El Neandertal vivió durante 70.000 años. Siguiente punto. El hombre de Neandertal era un homínido cazador y nómada. Habitaba en cuevas. Este es el primer homínido que se le hace llamar Troglodita. Y justamente porque habitaba en estas cavernas sitios muy precarios. Y como último punto. Durante esta época se perfeccionaron las técnicas de la caza. Y la utilizaron. Y utilizaron el fuego para poder alumbrar los recintos donde vivían. Paleolítico superior. Características. Primer punto. Se produjo la extinción del Homo de Neandertal. Siguiente punto. Surge la época de los famosos Homo sapiens sapiens. O de lo contrario llamado el hombre actual. Siguiente punto. Se inventó el arco y el propulsor. Para hacer más sofisticada la actividad de la caza. En su mayoría eran cazadores y recolectores de alimentos. Siguiente punto. Comenzaron a domesticar al perro. Uno de los primeros animales que tuvo contacto con el ser humano. Siguiente punto. En su mayoría eran cazadores y recolectores de alimentos. Siguiente punto. Culturalmente el arte comenzó a ser un elemento característico y predominante en su cultura. Tanto así que se vio expresado lo que vendría a ser el arte rupestre. ¿Qué es el arte rupestre? Que vendría a ser los grabados en las cuevas o cavernas como una manera de expresión artística de su vida cotidiana. Ahora sí pasamos a la letra B. El Mesolítico. Concepto. Periodo de la prehistoria situado entre el Paleolítico y el Neolítico. Por esta razón su nombre significa entre piedras. Se produjo alrededor de los años 15.000 hasta los años 10.000 a.C. Características generales del Mesolítico. Primer punto. Auge de la recolección de vegetales y la caza. El siguiente. Desarrollo de la pesca con red y la creación de los primeros anzuelos y grandes embarcaciones. Siguiente punto. Se presentaron los primeros indicios del sedentarismo. Siguiente punto. Se abandonan las cuevas para vivir al aire libre. Siguiente punto. Se crearon las primeras aldeas y chozas. Y como último punto. Se crearon los primeros cementerios o lugares donde iba a albergar a los muertos de cada comunidad. Y pasamos a la letra C. El Neolítico. Concepto. Tercera y última etapa de la Edad de Piedra. Considerada como la nueva Edad de Piedra. Duró alrededor de los años 10.000 a los años 6.000. O otros historiadores discrepan y señalan que fue hasta el año 4.000 a.C. Características generales del Neolítico. Primer punto. Auge de la agricultura y ganadería. Siguiente punto. Se produce el primer tipo de comercio. Este fue llamado el trueque. Siguiente punto. Comienza la artesanía y el trueque de artesanía por productos. Siguiente punto. La diferenciación de trabajos o labores. Siguiente punto. El inicio del excedente. Que vendría a ser la riqueza. Y cómo se basaba la riqueza en aquellos tiempos. Quién poseía mayores bienes. O en este caso extensiones de terreno. Y por último. En la materia de la religión. Adoraban a la fertilidad de la tierra. La diosa madre. Para ello también tenían representaciones basadas en escultura. A las cuales llamaron tótem. O en este caso ídolos. La edad de los metales se subdivide en tres procesos. La edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. A. La edad de cobre. Características. Se desarrolló entre los años 5000 a.C. Cristo hasta los años 1800 a.C. Siguiente punto. Fue uno de los primeros metales utilizados por el hombre. Y como último punto. Y como último punto. Requirió el inicio del desarrollo de la metalurgia. Que es la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia. La ciencia de extraer metales y transformarnos. Letra B. Edad de bronce. Características. Primer punto. Se desarrolló entre los años 1800 hasta los años 800 a.C. Siguiente punto. Se produjo el desarrollo del bronce. Como resultado de la aleación entre el cobre y el estaño. Letra C. Edad de hierro. Del año 800 al año 1 d.C. Y por último la letra C. Edad de hierro. Características. Primer punto. Se desarrolló entre los años 800 hasta el año 1 d.C. Y siguiente punto. El hierro cobra popularidad como material esencial para la fabricación de armas y herramientas. Que fueron utilizadas por las primeras civilizaciones en el mundo. Es el caso de Mesopotamia, Egipto y otras culturas occidentales y orientales de nuestro planeta. Que ya lo vamos a ir comentando en la próxima clase. Entonces esto ha sido todo por hoy dentro del desarrollo de la clase llamada la prehistoria.